¿Él o ella? Ella. 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 Catherine, el tema será... Nombre de mujeres que inicien con la letra A. Con la letra A. A. A de... De A. 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 De A. No, A es con H. A. A es con H. A. O A. A. Oíste el productor. Como le dice... A. Bueno. Ya, por favor. Arrancamos en... Tres. Tres. Dos. Uno. Con todo. Vamos. Ana. Ana, correcto. Correcto. Alison. Ok. Correcto. Ariana. Correcto. Correcto. Amanda. Ok. Alison. Correcto. Correcto. Ariana. Ok. Ya dijeron, Ariana. Ariana ya dijo ella. Igual ya habían dicho Alison. Ya dijo ella. A. 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 Ángela. Ángela, correcto. Ángela, correcto. Amanda. Ya dijeron Amanda. Alondra. Alondra, correcto. No, 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 no. No, no. Con A. Vamos. Ay, no. Él... Amelia. Amelia, es cierto. Amelia. Amelia, muy bien. Alberto. No, es mujer, es mujer. Alberto es varoncito. Así. Ay. Ay. Todavía me han dicho Alberta. Sí, Alberta. Albertina. O Amber, Antonia. Sí. Anselma. Anselma. Alma. Sí, Alma. Eh, le damos ahí a ver qué dice la gente. A. A. Abigail. Astrid. Astrid. Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Armorzar, no. ¿Quién me toma esa foto? Ay, no. ¿Por qué? Me gusta. ¿Por qué? ¿Qué hay? Te tomo. ¿Qué dice? ¿Por qué? Está mandando Aniceto. Aniceta. Bueno, en todo caso sería Aniceta. Andrea, miren. Andrea. Amparo, Amparo. Amparo, correcto. Amparo. Su nombre es Unisex, ¿verdad? Sí, es Unisex. Es que mi mamá, mi mamá se llama... ¿Alesandra? Mi mamá se llama Amparo. Mi papá, Carlos. Aminta. Aminta. Sí. Antonella. Antonella. Sí. Alexa. Alexa. Sí, mira. Alba. 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 Aitana. Anaí. Aitana, que el nombre Aitana... Aitana. El nombre Aitana es un nombre que no se la complicaron. Es para decir que ahí está Ana. Sí, ahí está. Aitana. 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 Y ahí se combina. Así se llama la hija de Eugenio Herbés, ¿no? La menor. Está Ana, sí. Aitana. No, no. Está Aitana, la pequeña, así se llama. Aislin es la otra. Sí, Amparo está platicando con un hombre en el... Sí, que sabe. Listo, pues. Bueno. Ahora es el momento de que arranque usted, amigo. Bueno, sí. Bien. El tema será... Cosas que no se deben hacer para contaminar. La frase correcta deciría... Cosas que no se deben hacer para contaminar. O sea, esas cosas no se hacen porque si se hacen, contaminan. Contaminan el ambiente. ¿Verdad? Cosas que no se deben hacer para que usted al final no contamine el medio ambiente. ¿Entendieron? Sí. Comenzamos en... Tres, dos, uno, uno. Vámonos. No meter... No botar basura. Eh, sí está bien, pero en algunos lugares sí, que no es recomendable. Sí, está bien. Sí, correcto. Siguiente. Quemar los árboles. Correcto. Correcto. Fumar. Correcto. Ok. Tirar las llantas. ¿Tirar las llantas, don? Llantas. O sea, que las llantas traen... A ver, desarrollar. No es mala tu respuesta. No quemar llantas sería. Sí. Vamos, Catherine. ¡Catherine! Cálmese, cabrón. Es que no sé. Siento que se me queda ahí. Sí, yo sé, yo sé. A ver. Tirar basura en los ríos. Correcto. Correcto. Eso no se debe de hacer. Vamos a ver. Las aguas negras. ¿Qué? ¿Qué pasó con las aguas negras? ¿Votamina? No entendemos. Sí, es que tiene que desarrollar, porque las aguas negras sí se sabe. Pero ¿por qué? No tirar aguas negras. No tirar aguas negras. ¿A dónde? ¿A dónde? En el río. Correcto. Está bien. ¡Ah! Catherine. Otra vez. Pisa, Catherine. ¿Cómo le dice? ¿Cómo? Bien enojada. ¿Se enojece? No cortar los árboles, no quemar los árboles, evitar el uso de frigoríficos, de sprites, tirar, procesar, reciclar. Sí, el humo también. Hay mucho humo contaminado que valga la redundancia y contamina el ambiente. El ganador de este concurso es... ¡Noel!